Un beso, un beso, un beso, lleno de la vida Eres toda mi verdad Un beso, un beso, un beso, un beso Yo me quiero hacer feliz, sabes, falta aquí Jamás te dejaré partir para volver vivir Un beso, un beso, un beso, un beso Que me lleve la razón Un beso, un beso, un beso, un beso Sin explicación, un beso, que me deje de tu amor Un beso, un beso, un beso, un beso Como si fuera de tu amigo Solo un beso y nada más Un beso, un beso, un beso Solo un beso, un beso, un beso Formado, un beso, un beso Bésame sin miedo, sin explicación Un beso, que me lleve la razón Bésame sin miedo, sin explicación Bésame tu dedo con el corazón El beso que me lleve hasta el sol Bésame tu dedo sin explicación El beso que me lleve de tu amor Bésame tu dedo como si fueras un limón ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? No llorando, no llorando ¿Tienes que llorar? ¿Tienes que llorando? ¡Sí! ¿Tienes que llorando? Nunca falo así ¡No vamos a hablar! ¡Te vamos a hablar de la atmósfera! ¡Tú, tú me lo molestas! Y tú me molestas en todo, y yo te digo que te filmas, porque mi batería está acabada, y tú no te filmas, y tú me molestas en todo y pocas lo me traes. ¡No te. ¡No te. ¡No te. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!